Hola, bueno, pues ya es sábado, ya es sábado, ya he trabajado, bueno, ha estado bien, ha habido bastante gentecilla y eso, y bueno, bien, bastante bien. Estoy esperando a mí porque él va a traer la comida, vamos a comer pollo asado, la verdad que es que, aunque lo tengo todo bastante bien organizado, de las comidas, ayer me quedé editando casi hasta la una, ya lo viste, y me fue imposible ponerme a mirar la comida, ni a sacarla, ni nada, y bueno, un asado, y además tampoco un pollo asado no hace daño. Bien, ahora nos estamos acostumbrando a comer ahí en la comida, en la mesa grande, porque hay mucho más espacio, si no en la mesa chica, entre que tengo el portátil y todo, pues tengo que quitar todo, que me puedo morir, de la pena. Bueno, planes para hoy, poquito la verdad, no tenemos planes ninguno, pero bueno, algo saldrá. David ha quedado con un amigo a las cinco y media, con toda la calor, pero bueno, no se puede a otra hora, para preparar la despedida de lo de la boda de mi tía, pues ellos tienen que preparar la despedida soltero de los hombres. Bueno, entonces, pues bueno, seguirá él. He leído en unos comentarios de una suscriptora, pues bueno, una suscriptora que me ha comentado qué poder hacer para las hormigas y eso, y tengo ganas de probarlo. Ah, bueno, sí tenemos que ir a comprar plásticos para tapar todo, para lo de la pintura, y bueno, sí tenemos que hacer varias cosas, y quiero comprar cervecilla y eso, para tenerlo ahí para el pintor. Así que bueno, pues en fin, sí, sí tengo que hacer cosas. Pero bueno, supongo que eso lo haremos cuando ya venga David. Hace súper calor, 40 grados, así que... Horrible. Yo voy a poner la mesa mientras viene David. Y así cuando venga nada más que poner el pollo, que barra de pan más buena. Este lo hago yo. Bueno, yo lo caliento. Pero está súper bueno. Este pan es mi preferido, el gourmet. Es mi prefer... ¡Eh! Es mi preferro de... Mi preferro de... Además, yo prefiero comer aquí la mesa grande, no sé, me gusta más comer ahí. Y bueno, pues nada, no me enrollo más, voy a dejar. Y bueno, nos haremos pues nuestra rutina de siempre. Nuestra siesta. Y David se irá y yo me quedaré. Así que... ¡Os dejo! Un besito. Se ve súper oscuro. Son las 5,25 y yo voy a ver. 3.004, que termine de comer editando. Y David, pues nos ha compadecido. Y está ahí. ¡Uy! Están calzones. Bueno, y está ahí. Durmiendo. ¡Toma el agua! ¡Uy! No se ve nada. Bueno, con el sol. Ya hemos salido un ratillo. Lo que pasa es que yo no tengo ganas. Estoy muy desganada. Hace mucha calor. Y la calor me apluma. Así que bueno, me vine a los chinos a comprar plásticos de estos para tapar las cosas para pintar. Que ya sabéis que el lunes viene el pinto. Se te palla. Y bueno, hay que comprar cerveza para tener el pinto, como ya dije antes. Y ya está. No sabemos que a más de David quería el cine, pero a mí no me apetece. Así que veremos a ver qué hacer. ¡Qué pasa! ¡Aquí no me da vergüenza! ¡Aquí! Yo lo hago mejor que ellos. O sea, que no. Que no va a ir. Que no va a ir. Que no va a ir. Que no va a ir todo el mundo. A ver, a ver. A ver. ¡A ver! Bueno, para el final hemos venido al cine. Vamos a ver mi amigo el gigante. ¿Para que sí, David? Sí. Pero bueno, por lo menos nos entretaremos un poquillo. Ya no estamos en la casa encerrada. Y ya hemos comprado las cervezas para el pinto. Hemos comprado un granizado sin azúcar. ¿Qué más? La patata patina y la polacuola. La patata patina y la polacuola. De estrangi, las metemos de estrangi. Y ya está. Yo quiero ver la película esa de... Con ese fantasma. Tiene que estar chula. Esa la mamá entre a ti. Sí, entre a ti nos pone. Y esta es la película que vamos a ver. Bueno, pues ya... Nos llamó mi madre para que fuéramos a tomar la luz con ella. Hemos ido. Pero ya estamos aquí. Hace ya rato que hemos venido. Estamos estando ido ya desde las vacaciones. Y son las dos. Hombre, los diez de la mañana. Madre mía. Bueno. Vamos a acostar. Estoy muy cansada. Me está empezando a doler el oído. Y al otro día, cuando estuve en la piscina... Al sumergir, me empezó... Como si lo tuviera taponado. Y muy fuerte. Como que no podía aguantar la presión. Y ahora me duele. Y la cabeza me duele también. Así que... Vaya caca. Y yo al estar operando los oídos, me dijeron que no podía entrarme agua en los oídos. Que siempre tenía que utilizar tapón. Incluso para bañarme. Así que... Como no hago caso de nada, pues así me pasa la cosa. Así que bueno, mañana domingo. Tenemos que preparar la casa para pintar y eso. Así que no sé si grabaré mucho. Así que bueno. Mañana domingo. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Bueno, pues... Hoy la verdad es que no hemos grabado nada. Nada por qué. La verdad es que he estado yo todo el día... ¿Habrá que hacer esto? No. La verdad es que he estado yo todo el día editando con el Mac nuevo que ya por fin... Ok, finito. Lo entiendo. Estaba haciendo la intro del canal. Estaba haciendo el final del vídeo. Estoy muerta. Y no me voy a creer la verdad que son las ocho y media. Y yo vuelvo desde por la mañana. Y para comer he descansado desde las dos a las cinco. Y he vuelto. Así que... Así que ya está todo terminado. Pucha, que espinillo. Ahí está con un pico. Así que bueno, vamos a dar una vuelticilla. Se casa mi tía por lo que David tiene una despedida de soltero. Y de la hombre, ¿no? Y yo de la mujer. Hola, David. Entonces, he comprado estos colorines de un pegamento así de purpurina. He comprado una cartulina que así de... No sé qué, no sé cómo se llaman estas cosas. Así de... Un blandito. Y hemos comprado unos gorros. ¿Veis? Entonces, yo he hecho unas tiras más o menos... Son de cinco centímetros cada una. Para redondear todo esto. Y bueno, pues pone... Se nos casa a Toni, se nos casa a Toni, se nos casa a Toni. Y en otro me caso con mi morcito, que es el de... Cada una me personaliza. Por ejemplo, para un gorro rojo va de una letra dorada y una letra plateada. Para el gorro amarillo va la letra roja. Y para el gorro morado va la letra de las tres colores. Bueno, por si alguna vez tenéis una pie de soltero o algo que no tenéis pensado que hacer hoy, queréis hacerlo vosotros. ¡Aleja! Bueno, pues ya estoy en casa. Ya me he cambiado. Por fin sábado. Hoy ha sido un día súper agotador. He entrado en la carne a ayudar un poquito el carnicero. Pues hacer nada, cosas básicas. Y en la frutería también he estado. Así que, bueno. Normalmente siempre ayudamos a donde podemos. Pero hoy ha sido horrible. Bueno, lo importante es que ya es sábado. Os voy a contar un poquito, mientras se gratina el queso y viene David, lo que pensamos hacer este fin de semana. Bueno. David hoy tiene las piezas solteras. Así que tampoco... Él se va a las 10. Todavía no tengo muy claro si lo voy a llevar yo o si va a ir él. Porque claro, si viene tarde, ¿qué hago? ¿Lo voy a recoger yo? Pues no, no, como decía anoche. Entonces, lo que voy a hacer es que esta tarde vamos a descansar. Voy a terminar los gorros. Nos vamos a duchar. Y vamos a ir a comprar el sofá camo. Y a comprarme un vestido para la boda de mi tía. Y bueno, vamos a ver. Porque la verdad es que como no estoy perdiendo, pues no sé si voy a encontrar un vestido que me guste y no quiero ponerme el mismo de la otra vez. Además, vestido es lo que menos tengo. Tengo ese en rosa y luego tengo otro negro que la vez está bien. Así que bueno. Esto es lo que está planeado para este sábado. Luego vamos a ir con mi tía. Luego ya David se irá. Y me quedaré yo aquí, solita. Así que bueno, editaré. Prepararé vídeos para tener toda la semana programada. Para que esta semana, por favor, no me pase lo que me pasa esta semana. Porque ha sido súper agotador, tanto mentalmente como físicamente. Así que... Madre mía. Así que bueno, si veis que estamos cansados en los vídeos, que no salimos del todo, pues es porque tenemos esta semana muy muy cansada y estamos agotados. Voy a poner la mesa porque se va a venir David y va a decirme pero mujercita, ¿qué has hecho? ¿Has hecho nada? Me parece raro que no haya vio todavía, pero bueno, normalmente sale más tarde. Pero es que son las 3 y 24. Pero claro, si sale a las 3 y cuarto, por ejemplo, bueno, hasta que no lleguen. Se va a tener un artículo. Voy a cerrar. Un calor bochornoso, pero bochornoso. Cuando me subí en el coche, marcaba a 42 grados. Pero bueno, en verdad, creo que estamos a 40 grados. Vamos a poner el mantel. Y encima la calor es que a mí me aploma, pero muchísimo. Normalmente comemos en la mesa pequeña, pero los fines de semana que tengo más tiempo y eso, me gusta comer en la mesa grande. También de camino, pues de tanto tiempo veremos comedores y eso, porque la verdad es que tengo muchas ganas de comer el comedor en condiciones, ya que está pintado. Voy a ponerlo bonito. Quiero comprar, pues, lo que es todo un aparador. Poner una mesa aquí con su silla a juego. Porque, claro, ahora mismo no tenemos todo, pues, bueno, te retale de aquí de allí que no le he ido dando. ¿Cómo está el queso? ¿Eso le falta todavía? Un largo trecho. Y bueno. Pues nada más. Ahora que esta noche he dormido yo un poquito más, más a gusto. No he sentido tanta calor abrumadora ni nada de eso, así que mejor. ¿Cómo ves esta noche? ¿Cómo la paso? Aunque, bueno, espero tener la cama para... El pan que se me cae. Espero tener la cama para mí sola, aunque sea un buen rato hasta que venga David. Hombre, yo quiero que se lo pase muy bien, que venga lo más tarde posible, porque eso querrá decir que se lo está pasando bien. Voy a coger el teléfono, porque, claro, yo siempre lo digo en silencio, que aunque tengo la pulsera... Por si David necesita mandarme un WhatsApp o algo. Es que es lo raro, que no me haya mandado un WhatsApp diciendo ya he salido. No me ha dicho absolutamente nada. Pero creo que está ahí, porque el perro está hasta ahí oliendo. O a lo mejor no. Bueno. En fin, no os quiero aburrir más. Así que os voy a dejar, os voy a poner la tele. Ah, bueno, también queremos comprar una lampa. Sé que son muchas cosas. Voy a poner la tele. Y ahora, voy a esperar a la mía que venga. No, bueno, pero... A mí lo primero de estos también me apretamos. Y ahora ya no. Hola, Berche. Hola, hola. Bueno, pues ya estamos listos. ¡Nos vamos! Bueno, ya son... ¿Qué hora es? Ya no hay 20 y Debbie ya se ha preparado para irse. Así que... Y aquí es solita en casa. Solita en casa. Bueno, pues ya se ha ido. Así que estoy solita, un sabadete, en casa. Pero no me importa. Porque tengo mi bocadillo de jamón. Mi Simon Light. Y voy a ver el vídeo de YouTube. Y después está descargando una peli. Puede que vaya que mi tía a verla. Así que... Adiós. Bueno, pues son las 1 y 8. Acabo de llegar de casi mi tía a ver las películas. Soy mucho el ventilador. Perdón, me parece muchísimo a calor. Tabi todavía no ha llegado. Ya se lo dije que no iba a llegar la atención de ella. Ni por asomo. Eso quiere decir que eso está pasando muy bien. Y yo tengo muchísimos sueños. Así que me despido de algún día. Hasta mañana. Un besito. Y buenas noches. Bueno, pues son las 8 de la mañana. Y sigo sola. Madre mía. Me vengo a pasar ahí. Y resulta que se ha quedado. Y está en casa. Y que ha llegado hace un rato. Y estaba durmiendo. Así que le he dicho que se venga inmediatamente para casa. Y que se venga aquí a dormir. Seguramente ya se tiene durmiendo hoy todo el día. Porque las 8 de la mañana. Madre mía, que aguante. Así que no sé yo si irme a la piscina. O qué hace. Es que me lo pensáis. Voy a descansar un ratito. Bueno, pues son las unas menos 5 de la mañana. Hemos venido de la piscina. Y la cena de casa de mi tío. Y nos hemos duchado. Mucho la piscinita del Zoom. Porque nos hemos quemado los dos. Y ahora vamos a dormir. Mañana no tendréis vídeo a las 7 de la mañana. Simple porque no he tenido tiempo. Pero bueno, supongo que para la noche lo tendréis. Así que bueno. Espero que haya gustado todo el vlog como siempre. Muchísimas gracias por vernos. Un besito. Y nos vemos en el próximo vlog. Adiós. Hola. Bueno, pues voy a introducir este trocito de vídeo en el final. Esto es de hoy. Actualizado sábado. Para saludar a Alejandra. Que tiene muchas ganas de que la saludemos. Y no voy a pasar ya sin saludarla. Porque si no me va a volver a reñir. Así que bueno, Alejandra. Muchísimos besos. Y que nos damos las gracias por vernos siempre. Y por siempre comentar y estar ahí. Bueno, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Y vio y notó y me dijo que aunque la boca iba súper bien. Estaba teniendo un problema que era que me estaba empezando a dar. Inhibití en la boca. Se me estaba inflamando toda la parte en la que estábamos haciendo presión. Y que me estaba sangrando mucho. De todas formas, yo ya lo había notado y se lo comenté. Le dije, mira, es que cuando me lavo los dientes me sangran mucho. A veces me sangran mucho sin lavarme los dientes. Y dice, pues no te preocupes. Lo que necesites es mucha más limpieza. Estás limpiando bien, pero necesitas hacerlo muchísimo mejor. Porque como ya he dicho en otro vídeo y ya me ha repetido muchísimas veces. La limpieza es muy importante porque se te pone la parada.